¿De quién, de quién será? Aquellos ojitos negros que brillan como un puñal Yo los miré brillar Como si fueran lucheros arriba del ancho mar Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Mirando las copas Nadie, nadie echarme a la percusión Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Treinta copas Son muy pocas Sírvame otra Yo me quiero emborrachar Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas Son traidoras Los borrachos Siempre dicen la verdad Me duele el corazón Por culpa de una morena que a mí me jugó traición Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Una copa y otra copa Una copa y otra copa Treinta copas, nada más para empezar Las morenas Son traidoras Los borrachos Los borrachos Siempre dicen la verdad Siempre dicen la verdad Siempre dicen la verdad